La Navidad y el Belén celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret. Con el nacimiento de Cristo medimos los siglos y se funda nuestra civilización. Dios se hizo hombre. Por eso, desde el cristianismo, nuestra cultura, celebramos el hecho mismo de ser humanos. Esto nos recuerda que necesitar y necesitarnos nos hace verdaderamente humanos. En el mundo en que en otros tiempos era cristiandad y hoy llamamos Occidente, a diferencia de las sociedades colectivistas, cada uno es insustituible y nadie puede quedarse atrás. Al tiempo que celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos la Epifanía, la tradicional fiesta de los reyes magos que simbolizan la manifestación de Dios a todos los pueblos de la tierra, a todas las razas, orientales, blancos y negros. El cristianismo se hace así nada más nacer. Católico significa universal. Por eso España siempre ha sido un pueblo universal, integrador, que promovía el mestizaje en América, que trataba al otro, al diferente y lo hacía como persona. Ser católico es la antítesis de ser racista o insolidario. Además, es la celebración de la familia, de la infancia. Todos pilares de nuestra civilización occidental se tenga o no se tenga fe. Porque sobre los evangelios, sobre la cultura griega y sobre el derecho romano se funda nuestra cultura, nuestras formas políticas, nuestra misión del mundo. En esta forma de vida occidental universal es lo que representa la Navidad, para creyentes y no creyentes. Un pueblo que olvida sus raíces espirituales y filosóficas no solo se aniquila a sí mismo, sino que priva al mundo de la forma de verlo. Por eso, en la Comunidad de Madrid celebramos la Navidad y celebramos este maravilloso nacimiento. Paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Paz y amor. Feliz Navidad y bien hallados a este Belén que es de todos.